¡Sacan los pañanos! 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué dice mi padre? ¡Sem subiendo! ¡Aria! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Lleg Force! ¡Aquí está el pecado, compadre! ¡Li Vélez escucha música por delante! ¡Venga, partecito y tanto! ¡Y el grito de las cabronas! ¡Ahhh! ¡El chifrino de los bonatos, compadre! ¡Eso es un poco! ¡Pues para que el camino no vamos a ver! ¡Voy a ver las mujeres y señores! ¡Y el montón de las cabronas! ¡Li Vélez! ¡Y el PIN quickly! ¡Vive las mujeres y señores! ¡Li Vélez! ¡The New YorkER Kingdom! ¡Y el PINethed Iglesias! ¡Si quites las mujeres! ¡Y en el 2 años 30, ven acá lo picksen! ¡Gracias! 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 ¡Ea! 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 ¡De arrocho! ¡Ahora! ¡Ahí está, con un capolote que suave! ¡Mira nada más! ¡Y un segundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Para me sigue peinando! ¡Que como vica feliz! ¡Eeeeh! ¡Short, dos, tres! ¡Fuera! ¡Eeeeh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Woo! ¡Tengo la voz! ¡Vail! ¡Buenas! 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 ¡Verdad, poquita! ¡Due! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Y ahora está! ¡Ven! ¡En los calentos lados! ¡En los calentos, amigos! ¡Como estamos presente! ¡Suscríbete! 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 ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Dando felicidades, mil, mil, mil felicidades de veras, por supuesto también, mil gracias por ahí, para el comité organizador, gracias por esa gracia invitación que se ha hecho, para estar por aquí presentes, con un vídeo y con un poquito con ustedes en este año 2021, póstumo por ahí a la feria de ese mismo lugar, en La Huica, ándale, para el barrio de la Biblia, por supuesto, allá para Amito Rivera, para el comité, gracias.